Hola amigos, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y hoy les quiero hablar de un tema que es el veganismo. ¿Qué es ser vegano? ¿Cuál es la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano? Y cómo dar ese primer paso a este nuevo estilo de vida, porque sí es un estilo de vida. Antes que nada, el ser vegano es una persona que no ingiere o que ha decidido no ingerir ningún ningún producto de origen animal y esto sin excepciones. A diferencia de las personas vegetarianas, donde existen distintos grupos de vegetarianos que de repente sí tienen esa flexibilidad de comer algún producto que venga de origen animal, ya sea huevo, queso, leche o inclusive algunas preparaciones que contengan estas dentro de ellas. En cambio, las personas veganas, pues sin excepciones, comen ningún producto que venga de origen animal y hay unos que inclusive son mucho más estrictos y ni siquiera utilizan vestimenta o maquillaje o cualquier producto donde se haya visto o involucrado un animal. Es importante destacar que para cualquier tipo de dieta que estés intentando adoptar o que quieras empezar a adoptar, te asesores como un profesional. Porque al quitar muchos grupos de alimentos de tu alimentación diaria y también al no saber hacer las combinaciones adecuadas para obtener suficiente proteína y suficientes nutrientes, solamente estarás llevándote a ti mismo a una desnutrición. Cada día son más las personas que se unen a este movimiento, que creanlo o no, muchas veces las razones que llevan a una persona a optar por este tipo de dieta, no solamente la parte ética o moral en cuanto al maltrato animal, sino que también pueden ser alergias, pueden ser sensibilidades, pueden ser intolerancias que llevan a una persona a hacer este cambio y que luego quedan perdidos porque no saben cómo iniciar. Ten en cuenta que una dieta vegana con una buena planificación y asesoría puede llegar a ser completa en proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, una mala asesoría o un mal inicio a una dieta vegana puede significar un riesgo para tu salud. En el caso de nosotras las mujeres se pueden presentar signos o síntomas como lo son la amenorrea o la falta de menstruación y en general en hombres y mujeres se puede ver anemia, debilidad, debilidad en las uñas, en el cabello, pérdida del cabello, resequedad en la piel, pérdida de masa muscular, entre otras cosas. Ahora vamos a los datos importantes o cómo iniciar. Antes que nada tienes que entender que una dieta vegana es paso a paso. No puedes saltar de comer productos de origen animal a eliminarlos por completo. Tienes que ir paso a paso porque se te va a ser difícil en ese proceso o en esa transición realmente eliminar todos los productos de origen animal de manera permanente. Así que si estás buscando ser vegano, da ese paso poco a poco eliminando poco a poco alimentos, productos de origen animal de tu dieta. Otra cosa, tengo una dieta variada. Variada me refiero a que comas diferentes tipos o grupos de alimentos porque muchas personas dejan también de lado la parte de los carbohidratos. El hecho de ser vegano no significa que sean más o menos saludables. ¿Por qué? Porque una persona vegana también puede comer mal y alimentarse no saludable aunque no esté comiendo productos de origen animal. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas veganas que creen tener una dieta saludable, sin embargo los productos que están consumiendo están fritos, están llenos de aceites, no tienen la mejor preparación o son altos en grasa o son altos en azúcares también. Entonces tengan una alimentación variada, no eliminen los carbohidratos excesivamente porque también ahí les va a dar gran cantidad de la energía diaria que ustedes requieren. Una pregunta que me hacen siempre es si una persona vegana necesita consumir un batido de proteína. La respuesta es no. Siempre y cuando tengas una buena combinación de legumbres y menestras puedes tener una proteína completa. ¿A qué me refiero con esto? Una combinación por ejemplo de arroz con lentejas o arroz con frijoles te está dando la cantidad de proteína o una proteína completa para tu cuerpo. Pero sí es súper importante la suplementación con vitamina B12 o bien puedes tener multivitamínicos que te ayuden a complementar esas vitaminas que te están haciendo falta. Aumenta el consumo de omega 3 y esto lo puedes lograr aumentando el consumo de semillas como por ejemplo la semilla de chía o las semillas de lino o las semillas de sésamo. Otra pregunta que siempre me hacen es ¿cómo puedo complementar la proteína o cómo puedo obtener o añadir proteína a tu dieta? Bien, las mezclas como les digo son importantes. El arroz con menestras es una mezcla completa de proteínas. Pero también tenemos alimentos como la soya, el tofu o la quinoa que te van a ayudar a aumentar el consumo de proteínas dentro de tu dieta. Otra cosa que también puedes consumir son las bebidas de almendra o de soya que vienen enriquecidas con calcio y vitamina E y vienen enriquecidas con un tipo de calcio que tiene una biodisponibilidad alta en el cuerpo. Es decir que tu cuerpo la va a absorber muy bien. Ya existen muchas bebidas que vienen fortificadas y son bebidas de vegetales a base de vegetales que vienen fortificadas con muchas vitaminas y minerales. Ojo, no reemplazan la bebida de soya sin embargo son una buena opción o un buen complemento para tu alimentación. Otra cosa que me preguntan mucho son las mantequillas de almendra o de nuez este tipo de spread que uno puede poner en los panes o en las galletas. Realmente esto no te va a aportar suficiente vitaminas y minerales como lo haría comerte la semilla en sí por lo que no lo recomendaría reemplazarlo por completo. Dos a tres cucharadas de almendras o de semillas te puede aportar zinc y magnesio que es importante también obtener de alguna manera dentro de tu alimentación. Es importante también el consumo de verduras o vegetales que tengan las hojas verdes para que de cierta manera puedas obtener un poquito del hierro que necesita tu cuerpo. Lo bueno es que ya existen muchas, muchas opciones en el mercado que te permiten tener una dieta muy variada. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Es un video corto, espero que les haya gustado, que les sirva de ayuda a todas esas personas que quieren dar este primer paso. Les recuerdo mis redes sociales arroba Hablemos Nutrición en Instagram, Hablemos de Nutrición en Facebook. Recuerden suscribirse también en mi canal y darle like a este video si les gustó. ¡Chao!